¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, hoy os traigo un look, es este que llevo. Es un look, como habréis visto en el título, dedicado a la primavera, pero es un look para diario, para el día a día. La verdad es que este look lo pensé porque una suscriptora, Amscari, creo que se... bueno, lo pondré por aquí, ¿vale? Porque no sé muy bien cómo se pronunciará. Me comentó que si podía hacer un look con el pigmento Rose de MAC. Que yo tengo una muestrecita, os lo enseño. Que es este color entre rosa y violeta con dorado. Y bueno, pues eso, ella me comentó... bueno, un besito guapísima. Me comentó que si podía... perdonad, estoy un poco acatarrada. Que si podía hacer un look con este pigmento. Y bueno, pues pensando un poco qué podía hacer, se me ocurrió este. Que va, bueno, con un poco de verde así dorado y un delineado morado. Y bueno, yo creo que es un look que para el día a día está muy bien. No es nada excesivo, para nada. Además, también creo que os puede servir si alguna tenéis alguna comunión, o bautizo o algo así, que es durante el día, pues podéis ir monas. Y también cambiáis, no solo beige y cosas así. Un poco más de colorido, que estamos en primavera. Y bueno, que no me enrollo más y que os dejo viéndolo, ¿vale? Pues empezamos. En primer lugar me voy a poner una prebase por todo el ojo, ¿vale? Por todo el párpado móvil, fijo, inferior. Y me voy a poner en este caso, tengo una muestrita de la Stay Don't Straight de Benefit. Porque es un poquito más pegajosita que la de Too Faced que yo suelo utilizar. Y bueno, pues nos la aplicamos como, bueno, como siempre, con el dedito. Una vez que ya la tenemos, cogemos un pincel planito para sombras y el pigmento Rose, que bueno, yo voy a coger el que tengo en la tapita de la muestra, y nos lo aplicamos por todo el párpado móvil, a toquecitos. Una vez que ya lo tenemos aplicado, cogemos un pincel tipo boli pequeñito, y esta sombra que es la Suntous Olive de MAC, y nos la aplicamos por toda la parte exterior del ojo, es decir, uve externa y banana también, pero sin llegar al lagrimal, nos quedamos más o menos por aquí, ¿vale? Y cogemos también la misma sombra y el mismo pincel para maquillarnos bajo las pestañas inferiores. A continuación cogeríamos un pincel de difuminar y vamos a difuminar toda esta sombra. Llevándola, en tal caso, hacia el interior, ¿vale? No hacia el exterior. Para marcar un poquito más la zona exterior del ojo, cogemos de nuevo el mismo pincel, retiramos un poquito el exceso en un papel o en el dorso de la mano, y con la sombra Espresso de MAC, o con un marrón mate cualquiera, nos la aplicamos justo en la uve externa, solo en la uve. Y difuminamos de nuevo. Ahora ya para iluminar el arco de la ceja, cogemos un pincel más gordito, y yo en este caso voy a coger la sombra Brûlée de MAC, y nos la aplicamos bajo la ceja, difuminando un poquito, como siempre. También en la zona interna de aquí, del lagrimal y de la nariz. Ahora pasaríamos a delinearnos las pestañas superiores, y en este caso lo voy a hacer con un gel liner en color morado. Este es el Blum Purple de ELF. A ver si lo podéis ver. Ahí. Y nada, y con un pincel biselado pequeñito. Y nada, y con un pincel biselado pequeñito. Este gel liner es precioso, pero tiene un problema, y es que tarda mucho en secarse, no sé por qué, porque el negro y el marrón de ELF, que también los tengo, son buenísimos, pero bueno. Entonces lo que voy a hacer, porque se queda poco opaco, no me gusta mucho que se quede así un poco traslúcido, voy a coger un lápiz en el mismo tono, en morado. Este es el Hypnotic de Zoeva. Y me lo voy a pasar un poquito por encima. Y con el mismo lápiz nos vamos a marcar la waterline. Y bueno, ya solo nos quedaría rizar pestañas. Y aplicar máscara. Y bueno, pues así es como quedaría el look de ojos terminado. Y nada, os dejo viendo el rostro. Muy bien, pues continuamos. Para este look los labios y mejillas van a ir en rosa, por supuesto. Así que para las mejillas he escogido este colorete, que es el Jiggly. De la colección Quite Cute de MAC. A ver, voy a quitar esto que se me está cayendo. Ajá, ahí lo veis. Y bueno, voy a cogerlo mezcladito sin... Sin elegir un tono u otro. Y bueno, pues cogemos... Y nos lo aplicamos, como siempre, manzanita y hacia atrás. Para los labios voy a utilizar este labial de Lancome, que es el 308 de los Color Fever. Y nada, ni me voy a perfilar, ni nada, directamente de la barra a los labios. Y queda así de bonito. Además es súper hidratante y creo que ya tiene un brillito, con lo cual yo al menos no le voy a poner gloss. Y ya solo nos quedaría poner un poquito de iluminador. En este caso quiero un iluminador que refleje mucho, ¿vale? Porque es un look así muy luminoso, al menos a mí me lo parece. Y he elegido el High Beam de Benefit. Y nada, lo movemos un poquito. Y yo me aplico tres gotitas a cada lado, aquí arriba del bóbulo. Una, dos y tres, subiendo. Y lo difumino a golpecitos con el dedo. A veces así con dos, más o menos. Con lo que me quedan los dedos, pues me doy un toque así en la nariz. Y en el arco de cubido. Y nada, pues ya estaría. Este es mi look dedicado a la primavera, pero bueno, para el día a día de primavera. Que nada, que espero que os haya gustado. Que si alguna lo pone en práctica, pues me encantaría saberlo. Y nada, ya sabéis que para cualquier cosita, me podéis dejar un comentario, escribirme, contactar conmigo por Facebook, lo que queráis, ¿vale? Un beso muy fuerte a todos. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso fuerte. ¡Mua! ¡Chao!